...a nuestra querida Argentina, Señor, que a lo largo y ancho de nuestro país se desate la bendición. Señor, Tú que eres amor, Tú que eres misericordia, estén de Tu mano sobre este pueblo, Señor. A los que escuchan esta oración, oh Dios y a todos nuestros hermanos argentinos, desatamos la bendición sobre ellos y los declaramos libres, prósperos, benditos. Para la gloria de Tu nombre, Jesús. Amén. Aleluya, tengo paz. Tienen una oferta original y les cabe al menos la virtud del desenfado. Echan mano de un lenguaje directo, vulgarizan la liturgia y no se miden a la hora del festejo. Son la iglesia del fin de siglo, creada a imagen y semejanza de los grandes espectáculos y adicta al aplauso y al bailoteo. Poseen un modelo a la medida de la crisis y allí son imbatibles. Y a nuestra iglesia se le da mucha libertad. Porque en estos días, por lo menos en nuestra tierra, en nuestra Argentina, no sé cómo serán otras partes, el hombre es como, no sé si se enojarán algunos hombres que me están escuchando, pero implantaron mucho, yo le llamaría un machismo. Y en nuestra iglesia no queremos que ocurra eso porque las mujeres tienen toda la capacidad como para dar, dar cosas hermosas, porque hay mujeres muy dispuestas a dejarse de usar por Dios. Mezclan los modales progres con la represión sexual y la psicología de masas con el cuchicheo intimista del confesionario. Son un cambalache peligroso que triunfa. Van ganando espacio con un ideario primitivo. Ignoran la cultura y son anticomunistas y conservadores. De una manera sospechosa, aparecieron en todo el continente al mismo tiempo. Han crecido tan rápido como la deuda externa y a medida que se agudizaba la crisis de los estados. Este es el mensaje del Evangelio. Esto es lo que decimos nosotros. Esto no es solamente una filosofía, sino que el mensaje de la cruz de Jesucristo es un cambio de vida. Cambia tu vida. Te has una nueva criatura. Una nueva persona. Nacés de nuevo cuando te encontrás con el Señor. Dale un aplauso al Señor. Y al jóvenes que tenemos acá, al jóvenes que están acá, que han experimentado en su vida esta palabra. Yo los voy a invitar a que pasen y vamos a ver qué es lo que el Señor ha hecho en su vida. Decí fuerte a los chicos cómo te llamás. Aldo. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor en tu vida? Me transformó la vida. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? De los 12 años y medio más o menos hasta los 19 que conocí a Cristo. Mi vida fue totalmente perdida. No tuve ni como una meta, un futuro. Bueno, de ese lapso conocí muchas cosas. Me intervení en muchas cosas. Y bueno, me fue mal. Al llegar es una depresión total. Conocí alcohol, drogas, cigarrillos, mujeres, tarnochar todo el tiempo. Sentía paso a paso que en mi mente iban empezando a ser sentimientos que, bueno. Que no eran normales. No eran normales, ¿no? Y el sentimiento cada vez se iba arraigando más, se iba haciendo más profundo, ¿no? ¿Qué sentimiento era ese? Eran sentimientos homosexuales. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? Cristo. ¿Drogas? No más. ¿Alcohol? No más. ¿Suicidio? No más. Esto es lo que hace que Cristo te amiga y de la audiencia. Dame un aplauso al padre. A mí se le ha de felicitar. Gloria. Son la tribu de la inquietud y la sospecha. Mi Dios nos salva de ellos. Hoy comenzó, el sol salió, no se vuelve su calor. La música está sonando, este presente es mejor. Abre esas manos al cielo, dos. Las manos están sonando, y toda la gente cantando, muchos niños con sus sonrillas nos muestran a Dios.